¡Oh, mierda! Golpe... ¡Oh, mierda! Fuerza y... ¡Oh, mierda! Chicos, ¿qué movimientos tenéis? Porque no vais a tener fuerza ni golpe roca, ¿eh? Me deshací de... Me deshice de ellos. Joder. Es que es una pérdida tener que aprender golpe roca. Y fuerza. Pero ninguno de los dos movimientos. Ninguno de ellos. Joder. Podría traer de vuelta... Podría traer de vuelta a Ofelia. Porque es que, de verdad, que son dos movimientos bastante inútiles. Y no creo que tenga que mover muchas más piedras por ahí. Pero qué guarrada. A ver. Golpe roca. Encima es una MO. De 40 de potencia. Joder. Todo el mundo puede prácticamente hacer golpe roca. ¿Y fuerza? Todo el mundo puede prácticamente hacer fuerza. Salvo... Salvo Ryanair que dice que esto no va con él. Que es demasiado cheto para aprender movimientos que son tan mierdosos. Fuerza tiene 80. Fuerza no está mal del todo, pero es que es normal. Fuerza se la puedo poner a Perroflauta, supongo. O volver a traer a Ofelia, la verdad. Es que... Es que son movimientos muy feos. Fuerza. Perroflauta, ¿puedes prescindir de algún movimiento? Que creo que tus movimientos no son los mejores del mundo. Es triste deshacerse el giga de impacto, la verdad. Golpe bajo y triturada hacen prácticamente lo mismo. Y golpe bajo tiene muchos menos PPs. Y como... Golpe bajo lo bueno que tienes es que atacas primero. Pero... Solamente puede fallar si el enemigo no está haciendo ningún ataque. De ataque. Así que supongo que sustituiré golpe bajo, la verdad. Es lo más sensible de hacer. Es lo que más lógica tiene. Y a ver quién puede aprender golpe roca. Una lástima que no podamos recuperar a Ofelia, pero es que tienen nada de nivel y me pueden fastidiar. Aunque lo dudo. Pero bueno. Golpe bajo. Golpe roca. No, golpe bajo. Golpe bajo no somos de... Tecnoso, ¿qué puedes hacer golpe bajo? ¿Golpe roca? ¿Por qué estoy haciendo golpe bajo cada vez? No tienes manos, que yo sepa. Grahim tendría más sentido que lo haga porque es de lucha, pero es un ataque de mierda. Baja la defensa, pero es un ataque de mierda. Estúpido golpe roca. Puño incremento es que tiene la ventaja de que me aumenta el ataque. Y cuando tenga psicocorte o algo así, pues será una combinación interesante. Pero... Puño incremento, lo siento mucho. Adiós, puño incremento. Qué lástima. Puño incremento me gusta. Porque voy subiendo ataque poco a poco, joder. Es un movimiento razonable. Pero bueno. Geoimpacto no se toca. Sí, en Calagua está el quita movimientos. Podría quitarle movimientos, pero... Bueno. No hemos tenido que recuperar a la Ofelia. Lo cual la Ofelia lamentaba profundamente. Pero en la caja está muy bien. Que se ha montado ahí su casa. Y vaya por Dios. ¿Qué es un Zubat? ¿Un Zubat? ¿Diglet? ¿Zubat? Ah. Graveler. Ligeramente más de lo que esperaba. Por cierto, hablando de golpe roca. ¿Sabes a quién vamos a poner delante después, no? Porque Grahim va a tener que ir delante a subir niveles y eso. Podría también utilizar a Yardos. Pero Yardos tiene un poquillo más de nivel. No pensaba cambiarlo, salvo que es lo que acabo de hacer. Pero bueno. Toma golpe roca. Sufre ante la ironía del nombre del ataque que va a destruirte. Porque eres una roca. Y porque ha sido crítico. Pues no sé si lo hubiera matado si no. Grahim delante. Hacer tu nuevo y adorado golpe roca que es súper mega útil al máximo. A ver. Ah, vale. Bueno. Esto no tiene más vuelta de hoja. Empujo a la roca esta para adelante. Vale. Que estos puzzles de las piedras siempre tienen algún misterio sin resolver. Siempre son un poco más complicados de lo que parecen. Pero luego este aparentemente no. No ha habido muchos puzzles de rocas. En la primera generación y creo que en la segunda. Les encantaba. Mira. Golbat. Hacía mucho que no salían. Les encantaba meter puzzles de rocas. Ante la duda. Tirar rocas por precipicios y cosas así. Por agujeros en el suelo. Pero por ahora no han usado mucho de ello. Porque como ya digo. La tercera generación. La recuerdo solamente. Solo vagamente. Y no han usado mucho de este tipo de puzzles. Así que lo aprecio bastante. Protección. No, gracias. Lo siento. Yo soy una persona honesta. Con principios. Y no utilizo esas gilipolleces. Que nada más que sirven para perder el tiempo a todo el mundo. Aquí no hay nadie. No me has visto. ¡Ajá! No me sirve de nada. Luego me acabaré enfrentando contra él. Pero así no tengo que ver la animación de utilizar la fuerza otra vez. Vale, ya estoy disponible. Las ganas como tú no pintan nada aquí. Vete a casita con mamá. ¿Cuántos Pokémon tienes para apoyar tú lo que me dices? Dos solamente. Perfecto. Número. ¡Wow! ¡Evoluciona la estúpida vaca! Sé que es muy fea. Un poco desconcertante. Pero evoluciona la estúpida vaca. No estoy seguro si va a ser de roca ya. Me parece que cuando estás en evolución solamente es de fuego. Pero yo le pego, por si acaso. ¿Cuánto nivel tiene tu estúpido Numel? Treinta y nueve. ¡Evolucionalo! ¡Ya puede! Créeme que puede ya. Toma una hoja mágica porque sí. Porque no me apetece gastar PP de otras cosas. ¡Maitiena! ¡Joder! ¡Qué sorpresa! ¡Ah! ¡Seguís luchando! Puño golpe roca. Camerut es tierra. No, Camerut es roca. Camerut estoy casi seguro de que es roca, ¿eh? No, es roca fuego, ¿verdad? No estoy seguro ahora. Golpe roca otra vez. ¡Estupendo! Ah, quiero irme a mi casa a llorarle a mi mamá. ¿Es tierra fuego? Voy a mirarlo, es que no lo miro. ¡Lung! ¿De qué eres? ¿Tierra fuego? Es como... Son dos volcanes las jorobas. Y son de piedra, definitivamente de piedra. Pensaría que sería de roca. Pero se ve que no. ¡Ea! Diseñar a los Pokémon y poner los elementos como saca de los cojones. Y no pasa nada. ¡Tup! Combate a muerte. Este submarino es tan pequeño que viajamos con él como saliendo desalatadas. Me van hasta las pestañas y también vais haciendo el ridículo de una cosa, pero es bárbara. Vamos, si queríais un submarino en el que pasar por desapercibido, buen trabajo, maldita sea. Pero no me quejo, hoy. Aquí estoy, al pie del cañón. Hombre, has empezado quejándote. O sea, quejarte te has quejado. Entonces es de tierra. Pensaba que era de roca. Pero bueno. No tiene mucha diferencia que sea de piedra o que sea de roca. No le afectan los puñetazos, pero eso sí. Toma un psíquico y muere. Me duele aún más perder. Y aún así tampoco me quejo. Qué estoico soy. Qué buena persona y qué buen tipo tengo. Madre mía. Qué poco me gusta, qué poco se gusta a sí mismo. Rompe la piedra. Estamos en un sitio importante y las piedras pueden contener tesoros. O enemigos, pero afortunadamente han sido tesoros. Vale, continuemos. También había un camino por arriba, ¿no? ¿Por dónde ir? ¿Por arriba o por abajo? Tú, lucha contra mí. Pero ven tú a mí, que a mí me da pereza andar. Gracias. Patrullando por aquí, patrullando por allá. Eh, alerta, intrusa avisada. Se siente útil. Estate orgullosa. Has cumplido con tu deber. Ahora muere por ello. Numel. Vaya por Dios. Creo que voy a tener que cambiar a la sardina para ponerse delante. Teno, ¿sú qué? Me sacan Numels, tío. No sé qué hacer. Le voy a hacer beso drenaje totalmente porque sí. Porque creo que no lo voy a matar de una hostia con el puñetazo. Así que, yo qué sé, me curo vida. Perder el tiempo un poco. Voy a tener que hacer bostezo, se ha desgraciado. No se te ocurra dormirte. Hazle un golpe roca, que se entere. Pero mis movimientos no son los más espectaculares ahora mismo. Bien, se murió. Mejor seguimos patrullando. ¿Cómo en quién no quiere la cosa? ¿Y con quién vas a echar a los intrusos? También, es una... Literalmente, es una chiquilla de 10, 12 años. La podéis coger de las orejas y arrastrarla hasta la salida, ¿sabes? Que creo que no se va a poder resistir. Sujetarle las manos, que no tenga acceso a las Pokéball, ¿eh? No estáis haciendo... Para ser terroristas mundialmente famosos, suponemos... Supongo que hablarán de ellos en las noticias esas tonterías. Lo que pasa es que el canal de noticias lo tenemos censurado. Porque hay demasiada violencia en televisión. Creo que podéis... Tenéis más formas de... Hacer que no os entre una cría de 12 años a desbadatar vuestros planes, creo. Que no sacando numels. Golpe roca para todo. Perla. Fantástico. Puede que algún día la venda o puede que se me olvide. Probablemente lo segundo. Alguna otra piedra me sale al paso, seguro. Hola. Graveler. Esta vez creo que sí que te voy a matar de una, ¿sabes? Nivel 33 nada más. Lo siento Graveler, ya tengo una vaca que ocupa tu lugar. No es de roca, pensaba que era de roca, pero no lo es. Y voy a hacer surf, que tiene más pp's y además mola más. Y es una puñetera emo. ¡Fantástico! Continuamos a lo que íbamos, haciendo fuerza por la vida. Aquacuola es mejor, pero también tiene más resistencia física a Graveler. ¡Qué especial! ¡Guau! Menudo puzzle de saco. Creo que no sé si sé cómo resolverlo. Perro, empuja la piedra. ¡Fantástico! Juraría que han hecho un poco más fácil en los puzles de las cuevas, que puede que solo me lo parezca a mí. Pero algo me hace intuir que sí, que puede ser el caso. Tengo que dejar de romper todas las piedras que me encuentre por el camino, pero es que es súper entretenido ver a los Graveler corriendo en plan estampida en la animación del principio. Luchar, surf, se acabó, venga. Pero siempre me evoluciono porque es más divertido. Tener más chetos. A morirse. Me entusiasman los combates contra las piedras estas. Vale, sigamos. Tener suca, a ver si subes al 50, tío. Que el perro te ha sacado ventaja y nadie sabe cómo. En lo que viene siendo niveles y eso. Estúpidas piedras. No puedo dejarlas pasar. Podrían tener tesoros escondidos. O más Gravelers. Pero afortunadamente no. Estúpidas piedras. Por aquí lo único que estoy pasando de otra... ¿Dónde estoy? Este camino parece que no tiene vuelta atrás por ahora. Así que será mejor que Golisme. Han recuperado las piedras. Eso no se hace. Ahora cómo voy a saber qué piedras les he dado ya y a cuáles no. Mierda. La he fastidiado monumentalmente. Este camino es para volver por abajo. O sea que por aquí no tengo que ir. Y me parece que me he dejado un camino. Pokémon salvajes. Aparecen menos en las cuabas y dentro del agua. Pero aún así siguen apareciendo. ¿Verdad que sí? Golbat. Que nadie esperaba que estuvieras aquí. Y es una sorpresa para todo el mundo. ¿Quieres una Coca-Cola o algo de eso? ¿Quieres una Coca-Cola? ¿Un giga impacto? Un giga impacto. ¿Por qué no? Literalmente. No se me ocurre ninguna idea para no hacer esto. Kyogre está en el cráter de un volcán. ¿Qué sentido tiene? Pero bueno. ¿Qué hace? Ahora que lo decís. No sé qué hace Groudon en el fondo del mar. ¿No solía estar Kyogre en el fondo del mar? ¿Y Groudon en algo de lava? Yo recuerdo. Me parece que Groudon. Estaba en algún sitio con lava. Pero no. Ahora estoy pensando. Que sí. Vale. Que no es así. Pero estoy pensando. Que creo recordar. Cuando jugué en la Game Boy Advance. Groudon estaba en una especie. No de volcán. Pero en alguna gruta o algo así. Que había. Teonosuke tiene movimientos. ¿Por qué no? Higa impacto y hiperrayo todo en el mismo Pokémon. ¿Por qué no? Pero que sí. Que yo creía recordar. Pero puede que me equivoco. Porque ya digo. Que la tercera generación la tengo un poco borrosa en la mente. Y Esmeralda no jugué. Solamente jugué Rubí. Creía recordar. Oh mierda. Que hay puzles. ¿Por qué hay dos caminos? Uno para arriba y otro para abajo. Voy a romper la piedra. Mientras tanto para relajarme. Me parecía recordar que Groudon estaba en algún sitio con lava. Y por aquí pues mucha lava. Bueno parece que haya. ¿No? Parece una gruta en el fondo del mar así sin venir a cuento. ¿Por qué hay tantos caminos por aquí? No recordaba yo esto. Y más piedras. ¿Te hago un hiperrayo? Te hago un hiperrayo. Te dejaron un hiperrayo. ¿Quieres ver mi hiperrayo? Claro que lo quieres ver. Es nuevo y reluciente. Mega evolución hiperrayo. Mega rayo. Mega hiperrayo. El camino que había abajo es para pillar objetos. Hombre. Puede ser. Pero no me pongáis a vía con V. Anda porfa. Que me va a dar algún ataque o algo. Fantástico. El sonido no le pega demasiado. Pero mierda. Está tipo normal. No pasa nada. Estoy orgulloso. Pierde tu turno tú también si no pasa nada. Atácame. Venga. Antiaéreo. Qué cabrón. Ah ya no soy aéreo. Jódete. Pero normalmente no sería. Pero ahora no lo soy. Toma una Coca-Cola y ves que te va a morirte a tu casa. Por favor. Pero quería ver si hacer un ataque especial lo mataba. Aunque no le afectara. Pero no. Por abajo entonces es un camino para coger objetos nada más. Y por arriba es el camino donde hay que ir de verdad. Y este es otro camino nuevo alternativo. Más todavía. ¿Dónde estoy? Había una persona ahí dentro. Y este. Oh. ¿Por qué hay un camino minúsculo por ahí? A lo mejor se puede ir con la bici de carreras o algo. Estoy totalmente desorientado. O sea que. No hay ninguna piedra. Perfecto. ¡Eh! No, no, no. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Esta es la piedra que antes quise mover. Y moverla hacia abajo no valía para nada. O sea que he dado una vuelta. Ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Pero es que las cuevas se parecen todo un poco a sí mismas. Más. Bastante. ¡Hombre! Golbat. ¿Quieres un hiperrayo? Todo el mundo quiere hiperrayos. Por abajo lo he explorado todo. No tengo conciencia de haber explorado todo. Pero me parece que tengo que ir por la parte de arriba definitivamente. Más hiperrayos. Que son gratis. Solamente tengo cinco. Pero da igual. Más hiperrayos. Pero creo que mi estrategia va a seguir siendo ir como pollo sin cabeza. Hasta que encuentre algo. Es más rápido que yo el Golbat. No te lo permito. Me faltas al respeto. Dios santo. No mato a nadie con hiperrayo. Qué triste está siendo la experiencia. Lo sé. Yara 2 es físico. Pero da igual. Hiperrayo mola. Y el veneno ya no mola tanto. Eso no te voy a engañar. Acróbata. Au. Re au. Me parece que el veneno ya no quita vida fuera de... Fuera de combate, ¿verdad? Porque me ha parecido que no oía ningún pitido ni nada cuando... Estaba fuera de los combates. Golbat ha hecho cataflum flum flum. Y ha muerto. Sigamos. Voy a comprar una cosa. ¿Pierdes vida envenenado? Tecno suke. 106 de vida. A ver si en el principio del siguiente combate sigue teniendo 106. Me parece que tengo que ir por aquí arriba entonces. Y por aquí arriba. En cuanto aprenda a manejar la bicicleta. Y esto sí que no lo he explorado. Pero tengo que ver a ver cómo resuelvo el puzle. Tirar la roca por ahí es bueno, pero no es obligatorio. Porque puedo dar la vuelta como las personas. Ya veré. A ver qué hago con el puzle este. Eter máximo. Fabuloso. ¿Puedo acceder aquí arriba directamente? Seguramente me estoy saltando algo por la derecha, pero... Voy a hacer el puzle primero. Algo tiene que haber. Empezaré a mover rocas al azar y luego ya veré a ver cómo es el puzle... De forma más general. Y esto definitivamente no es lo que tengo que hacer porque me acabo de cortar el paso por ahí. Mierda. No quería entrar ahí. Ha sido un accidente. ¿Sí que quita vida el veneno? A ver. Esto lo tengo que mover hacia la derecha. No hay más vuelta de hoja. Izquierda. Dislexia. Perdón. El problema es que la roca de arriba no la puedo mover hacia arriba porque está atascada. Y no puedo acceder a esta roca todavía. Tengo que poner una roca en ese extremo. Ah, entiendo. Ya lo he entendido. Ya sé lo que tengo que hacer. Es fácil. Mierda. Combate. 106 de vida tenía. ¿Cuánta vida tengo ahora? 106 de vida. No me ha quitado el veneno vida. Es bastante... Lo han nerfeado muchísimo. Era lo peor. Entrar en las cuevas que te envenenaron a los Pokémon y estar ahí sufriendo eternamente con el puñetero veneno. Muérete para siempre. Esta vez no te voy a permitir vivir. Vale, a ver. Esto lo tengo que mover hasta acá. Lo cual me permite acceder. Haz por aquí. Que antes no podía. Lo cual me permite romper la roca. Lo cual me permite volver. Lo cual me permite empujar esto. Empujarla de abajo hacia abajo. Y ya está. Lo cual no sé si me va a servir para nada realmente. Pero vamos a intentarlo. Las piezas del puzle están entrando en sus casilleros. Podría subir ya hasta arriba. Pero voy a empujar esto hacia abajo también. Tenosuke. Ah, que esto no lo has visto nunca. Un Golbat. Te lo puedes creer desde el nivel 33. Nada menos. Creo que esto no ha ocurrido nunca jamás. Y mira, tienes 106 de vida. Esto es el Nova más. Aquacola mega evolucionada para todos. Antes tenías que llevar antidotos o algo que te quitará el veneno. Porque si no era un porculo. A lo que íbamos. Seguir moviendo cosas. Pero que digo, que esto no me vale para nada. Es como un camino rápido desde aquí abajo. Pero creo que las piedras se reinician cada vez. O sea, que me da lo mismo. Lo cual me lleva a otro estúpido puzle acuático. No estoy sacando nada en claro. Pero nada. Veamos. Buen trabajo. No quería salir del agua. Supongo que dejaré que me lleve a la corriente y que sea lo que Dios quiera. Clarísimo. Clarísimo. Por abajo. Ah. Perfecto. Escaldar. Es un buen movimiento. Me gusta escaldar. Ahora. Vamos a ver. Si quiero salir, tengo que seguir por arriba y ya está. Vale. No tiene mucho misterio. Y esto sería para volver a entrar al bucle infinito. O sea, que sea mejor que no lo haga. Vale. No ha sido complicado. No. Hombre, un Golbat. Qué interesante. Podría utilizar... Coño, tengo nivel 34. Es un desafío. Tengo que dejar de gastar a Coacola. A lo mejor con Sur lo puedo matar también. Pero lo que quería decir... Ya no me acuerdo. Que más Golbats. Que a lo mejor debería utilizar un repelente. Pero no salen... Ya digo, como salen muchas menos cantidad de Pokémon salvajes en las cuevas. Porque es que antes era dos pasos. Un Golbat. Otro Golbat. Otro Golbat más. Era mucho más pesado. Pero ahora se puede sobrellevar, la verdad. Ah. Había otro camino que seguir. Mierda. Ya que estamos, vamos a observar. Vamos a ver el otro camino. Pero me imagino que va a ser el otro puzzle acuático. O sea, que son dos caminos que llevan a lo mismo. Dar toda la vuelta y resolver el puzzle de piedra me ha servido para perder el tiempo. Pero quiero resolver el puzzle de agua también. Por afición a los puzzles. Y no sé por dónde ir. Así que por aquí. Fantástico. He resuelto el puzzle sin querer. Vamos al principio. Quiero ver si hubiera algún objeto de recompensa aquí. Pero la verdad es que no tiene pinta. Este es el otro sitio donde llegué. Este. Esto no es el otro. Me tomas el pelo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo? Aquí me he perdido algo yo, ¿no? Voy a usar el repelente, que le den por culo. Porque creo que he entrado en una dimensión paralela y he salido a la entrada otra vez de alguna forma. Y voy a tener que recorrerme en la cueva entera y ahora sí que no me acuerdo dónde estoy. Objetos. No, no, no. Quita, quita, quita. Quita, que estoy en los discos y no tengo que estar en los discos. Creo que tengo súper repelente, ¿no? No voy a gastar un repelente máximo que tengo de estos más. Que le den por culo. Pero creo que he entrado por un sitio que me ha llevado a otro sitio nuevo distinto. Y ya me he quedado perdido total. No sé qué coño he hecho. Ah, pero mira, sí que se quedan las piedras bajadas. Pero si voy por el camino de la izquierda... Llego a otro puzzle acuático... Que no he visitado con alguna posible recompensa, pero el otro puzzle acuático era otro distinto. Este no tiene mucho misterio, la verdad. ¡Ah! Por aquí. Antes he salido por aquí y me ha llevado al principio. Y me he quedado con el culo torcido. Pero vale, ahora sé que es una cosa que puede ocurrir. Pero el otro camino... Aunque lo voy a hacer para verlo, pero... Estúpidas piedras que se reinician. Las que no caen en agujeros reinician su posición. Ahora lo entiendo, cómo funciona esto. Pero sí, el puzzle este no es muy complicado. Pero ese camino misterioso me ha dejado piquet. Y por aquí. No tenía más misterios. Esto he llegado antes sin querer. Nada, no quiero utilizar otro. Ya he resuelto el misterio de la cueva misteriosa. Que era lo único que me ha fastidiado. Vale, pero al fin y al cabo vuelvo al mismo sitio. Veamos. ¿Puedo pasar sin más? ¿Quién es? ¿Dónde vienes? ¿A ti qué te importa? Lucha contra mí en combate mortal contra mi Yarados que probablemente te va a hacer un mega hiperrayo que no te mate. Pero... Maitiana. Puede que te haga Aquacola y ya está. Sácame al Numel. Si estás deseando, sacarme al Numel. Qué cabrón. Estoy empezando a gastar muchas Aquacolas, yo. Lo voy a lamentar luego. Fantástico. Ahora sácame al Numel. Si estás deseando, sácame al Numel. 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 Au. Numel. Within. ¿Quién te crees que eres para innovar? El único tonto que no tiene Numels. En la cueva está Grahín. Te vuelve a tocar. Y a ver si mega evolucionas algún día. Tenemos que encontrar tu piedra. Sí, Kikoala. Y no te auto destruyas. No seas cabrón. Vale, gracias. Ha sido una ruta sin paliativos. Ya lo creo. Y creo que no debe quedar mucha cueva. O por lo menos eso espero. Porque no he recorrido. Ah, que ya lo tenía utilizado. Tirar piedras a los agujeros es súper entretenido. Vale. Era mentira. Era una trola. Lo he dicho de mentira. Ah, pero no parece un puzzle muy complicado. Voy a tirar piedras a agujeros porque sí. A ver, si tengo estas dos piedras en los laterales, quiere decir que el truco no va a estar en empujar las piedras hacia afuera, sino en empujarlas hacia adentro. Con casi total seguridad. Ajá. Tenía que estar esas piedras del principio por algún motivo. Solucionado. Y esto... Hombre, lava de repente. Me pregunto por qué. Vamos a guardar solo por si acaso. Vamos a no entrar en las opciones. Vamos a guardar solo por si acaso. Fantástico. Dejarme en paz. Tengo misiones importantes que hacer. Un repelente. Los estoy empezando a echar de menos. Zenosuke, tienes que recordarme algún día que te desintoxique, ¿vale? Intenta matarle con surf a ver si funciona. Pero este tiene nivel 35, ligeramente más poderoso que todos los golpes con los que te has enfrentado hasta ahora. Así que ve con cuidado. No te vayan a reenvenenar del infierno. Lo sabía, me cago en... Muy mal. Muy mal, Tenosuke. La verdad, subestándar la actuación de hoy. Así que giga impacto. Abusa como... Me cago en... No sea verdad. Sobrevive. Otro surf. Que esto no vaya. Me preocuparía si el veneno me quitará vida fuera de los combates. Pero como no lo hace... Me lo hacía un buen trabajo, supongo. Pero flauta sigue así. Lung. Te falta un nivelcillo. Y voy a utilizar... Voy a utilizar curas. Venga. Tengo un restaura todo. No sé por qué entro en Pokémon. No sé por qué entro... Voy a quitar la Pokédex del segundo recuadro. Por algún motivo, pienso que el segundo recuadro será objetos. Fuera de ahí, Pokédex. De hecho... La toma por culo, Pokédex. La última. La última a guardar. Que me gusta darle mucho a la última para guardar. Ya está. Reorganizado el menú. Porque es que me despista muchísimo que la segunda opción sea Pokédex. ¿Quién entra en la Pokédex? Nadie. ¿Dónde está restaurar? Ah, mira. Restaurar todo. Arreglao. Parece una postal. Fresquísimo. Vámonos. ¿Qué eres tú? Un gol batán de bestia por culo. ¡Uh! Gratis. Terremoto. Terremoto no sabía que era un MT. Pensaba que solo lo aprendían algunos Pokémon. Pues eso está cheto. ¡Wow! Terremoto y Arados. Eso siempre es una movida que mola un montón.